Bueno, vamos a pasar a otras informaciones también muy positivas a propósito de celebraciones y es que inauguraron ya la casa de aquella pequeña niña cuya historia de ella y de su papá le presentamos acá en Acción 10 y por supuesto ya la ayuda no se hizo esperar la casa está lista, se le ha ayudado grandemente nosotros queremos agradecer con todo cariño a esos televidentes que siempre están viendo Acción 10, Acción 10 en la mañana y vamos a ver el seguimiento de esta historia con María Ester Ordóñez, Mario Bedrano es una demostración de que cuando se quiere se puede y que este medio además de hechos que a algunos no les gustan también promueve el cambio de vida de las personas, veamos La vida de David Salomón Tinoco Moreno, su hija Fernanda y la de su mamá Doña Teodora Moreno Talavera ha cambiado gracias a las bendiciones que Dios le ha otorgado a través de las personas que luego de conocer su historia en Acción 10 en celebración del Día del Padre enviaron una que otra ayuda a la familia de escasos recursos económicos este domingo recibieron la nueva casa donde vivirán pues ya las tablas y el cartón que les cubrían del sol y la lluvia fueron cambiados por zinc y cuatro paredes Doña Teodora, ¿está agradecido usted por todo esto? Sí Estas bendiciones Yo le digo primero al señor y después a ustedes y me han ayudado bastante pues en el cambio que yo tenía al que tengo ahora que la cuestión fue el canal 10, ahí salió mi historia Una vez más queda demostrado que la unión hace la fuerza y que poco a poco se alcanzan grandes cosas la construcción de la casa fue un proyecto ejecutado por un grupo de jóvenes que luego de conocer el caso de esta familia no dudó en poner un grano de arena El cambio aquí hicimos como te digo las mínimas condiciones de vida nuestra idea era hacer una casa digna era muy muy feo como vivía, una caloraza tremenda hay dos empresas en especial que nos han ayudado Pero aún falta más, en la casa no se cuenta con las divisiones de las habitaciones y aunque David tiene un trabajo formal con el que logra comprar los alimentos y otorgarle un seguro a la pequeña de ojos encantadores no cuenta con el dinero suficiente para llevar a cabo este proyecto Falta hacer el cuarto de mi mamá, el cuarto de la niña y el cuarto mío Ahorita no tengo curso, ahorita necesito una ayuda para hacer el cuarto de mi mamá y el cuarto de la niña Vos ya estás trabajando, si ya tienes un ingreso para la niña, el seguro Yo ya tengo el seguro, que se enferma la niña y yo me la llevo al hospital Acción 10 agradece a cada uno de nuestros televidentes que han hecho posible el cambio de vida a esta humilde familia A la vez hacemos el llamado a que si quiere unirse y ayudar más los visita la siguiente dirección del edificio Armando Guido, dos cuadras al lago y tres cuadras arriba Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10